Omar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, a ver qué hacemos hoy. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo sí, ¿y tú? Bien, bien. Es que los cascos estos dan problemas. Vale. ¿Cómo lleva la cuarentena? Pues la llevo... La llevo normal. La llevo... La intento llevar bien. O sea, la llevo mejor de lo que me esperaba. Bueno, porque la verdad que no me esperaba estar encerrado en casa tantos días y no agobiarme tanto. Pero es duro. Es duro porque no estamos acostumbrados a estar en casa metido tantos días. No sé tú cómo la llevas. A ver, yo es que suelo estar bastante en casa, así que yo la llevo bastante bien. Pero sí, sí. Aprovechando para ver series que tenía atrasadas. Ah, guay. Bueno, pues presentate un poco si quieres para que la gente se mantiene sumar. ¿Quién es Omar? Pues no lo sé. Es la pregunta que más suele costar a todos. Es que, no sé, es una pregunta difícil. ¿Quién eres? Pues no sé. A ver, mi nombre es Omar Banana, obviamente. Y la gente, pues, me puede conocer un poco de Paquita. Y ahora, pues, de Veneno, que se estrenará dentro de poco. ¿En el domingo? Se estrena el domingo. Se estrena el primer capítulo el domingo. ¿Pero tú no sales en el primero o sí? Yo salgo en el de después. Ah, en el segundo. Sí. Vale. Que no sabemos aún si se emitirá el domingo siguiente o qué. Pues, no sé, no sé. No sé. O sea, no lo puedo decir. No sé si lo puedo decir. Entonces, no. Mejor me callo. A ver, en principio se decía que se iba a emitir el primer capítulo solo. O sea, como preestreno. Sí. En principio va a ser eso. En el segundo capítulo, ya te digo, también es un poco apuntado a todo esto del coronavirus y demás. Porque tú sabes que ha parado todas las cosas, todos los proyectos y demás. Y entonces, Veneno, que también estaba, que se estaba rodando, también se ha parado. Por lo que no sabemos realmente cuándo van a volver a... Bueno, supongo que cuando termine esto, cuando termine estado de alerta, pues empezarán todas las producciones a rodar otra vez. Y supongo que ellos empezarán a rodar otra vez. Pero a ti te quedaba papel aún. Sí. Vale. Y, bueno, ¿cómo empezaste en esto del mundo de la interpretación? ¿Cómo empecé? Pues empecé hace mucho tiempo. Empecé en Huelva, porque yo soy de Huelva, en un grupo de teatro con un amigo mío que me presentó al grupo de teatro. Y empecé ahí. Yo creo que eso fue por lo menos hace más de 10 años. Y después de eso estoy viviendo en Birmingham. En Birmingham estuve también haciendo cosillas. Y luego en Londres ya estudié bien, digamos, en escuelas y demás. Y allí ya me entrené, me formé y empecé a trabajar un poco en el mundillo de allí. Y entonces ya luego me vine para acá hace un año y medio por ahí. Y eso. Y, por ejemplo, algo que le comenté a Dani ayer era que la gente que quiere empezar en esto de la actuación pide consejos a gente como vosotros que ya habéis empezado, habéis hecho algún proyecto y tal. Entonces, ¿qué consejo darías a esta gente? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque tienes que diferenciar un poco lo que es el arte como tal y lo que tú quieres hacer. Si tú quieres trabajar en una cosa donde vas a ganar, donde tú crees que vas a ganar mucho dinero, yo creo que todo el mundo te lo puede decir. Esto no es lo tuyo. Si tú quieres hacer esto porque quieres realmente, porque es tu pasión, pues entonces fórmate, intenta ir a las escuelas. A mí me lo han preguntado mucho. Que si quieres ser actor, si te tienes que formar o no te tienes que formar, a qué escuela tienes que ir o qué. Pero yo, por ejemplo, en las escuelas que he estado en Londres, muchas de ellas son de las mejores escuelas del mundo y yo no considero que esas escuelas te aporten más que lo que a lo mejor te puede aportar un profesor o un buen profesor. Claro. Entonces, yo creo que la formación siempre es necesaria y siempre es buena porque uno tiene que formarse en lo que sea. Es tontería. Pero que te forme donde te forme, yo creo que vas a ir por un buen camino. Y algo que me decían también es que era complicado el tema de castings porque tienes que tener repre para la mayoría, ¿no? O sea, es complicado lo que tienes. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, eso es una cosa que yo me he dado cuenta, que en Inglaterra es muy diferente el tema de casting y demás de cómo funciona allí y cómo funciona aquí. Por ejemplo, allí no es tan necesario tener representantes porque hay dos páginas de casting principales y, bueno, que esto no es relevante para la gente que quiere trabajar aquí y demás. Pero yo te lo cuento igualmente por si hay gente que lo ve y que vive en Inglaterra o que quiere hacer en Inglaterra o lo que sea. Pero que en Inglaterra, por ejemplo, es eso. No necesitas representantes. Puedes perfectamente moverte tú solo. Pero si tienes un representante, pues obviamente vas a tener acceso a casting un poco más cerrado. Pero mayormente todo está en Internet. Sin embargo, aquí sí que es verdad que necesito... Que las páginas de casting que yo conozco... Me comentaban que la mayoría eran cerrados. O sea... La mayoría son muy cerrados. Si los que eran abiertos eran más, pues, gente freelance que quería hacer proyectos y tal. Ya te digo, yo no he hecho nada aquí. Ni tengo provisión a hacer nada de algo que yo haya conseguido. Sobre todo ha sido... O sea, no quiero decir que haya algo que haya conseguido yo porque me refiero a algo que yo haya visto por Internet o algo que yo haya encontrado. Si no, ha sido gente que me ha contactado o gente que me ha contactado a través de mi repre. Pero sí que es verdad que la mayoría de casting que hago, los self-tapes y demás, son normalmente... Por gente que pasa a través del repre. Entonces, y por el casting que me manda mi repre. Entonces, eso sí que es verdad. Que aquí en España... Pero también te digo una cosa. Esto es una cosa que yo estuve comentando con un amigo mío el otro día. O sea, yo no considero que yo estuve... Antes de los repre con lo que estoy ahora, estuve muchos años con una repre... ¿Más pequeñita? Sí. Sí, más pequeñita. Pero también que... Uy, qué apagado. También que movía a mucha gente. Y, por ejemplo, yo lo que pienso es que uno no necesita tener al mejor representante del mundo, sino tener a un representante o a una representante que lo dé todo por ti, que lo quiera dar todo por ti e ir un poco escalando, si esa es tu idea. Si no, quedarte con tus representantes y apostar a full por ellos. Pero no necesitas estar con el mejor de los mejores ni necesitas estar con el que tenga el mejor nombre ni nada. Necesitas estar con una persona que sea como Paquita, que quiera darlo todo por ti, que quiera ayudarte. Y te lo necesitas una Paquita en tu vida. Sí. Vale. ¿Y cuál ha sido el primer proyecto que has tenido? En general. Sí, o sea, en general en la actuación, sí. Hombre, los primeros proyectos que tuve fueron con mi agrupación de teatro. Primer proyecto audiovisual fue un corto, un corto que hice yo con 15 años, creo, ahora tengo 25, creo que con 15 años, 16 años, estoy seguro, en Huelva. Fue un corto no remunerado, pero un corto que me ayudó a conocer bastante gente. Y en el que trabajaba Sebastián Aro y un nombre más que ahora mismo no me acuerdo y para no meter la patria no voy a decir el nombre. Pero ese fue mi primer proyecto. Y después en Huelva, en España, yo no hice nada más y luego ya me mudé a Inglaterra y me formé y demás y estuve trabajando allí y allí ya sí empecé a trabajar. Dani se ha pasado por aquí, por el chat, y dice que recomiendes alguna peli para la cuarentena. ¿Que recomiendes yo alguna peli? Bueno, tú tienes alguna peli que recomendar y así pienso. No sé, yo es que ahora estoy viendo tantas que no te sabría decir. La última, es que la vi en el cine, creo que aún no está disponible, es la de Dani de La Orden, hace que la boda no se pare, pero creo que aún está en internet. Es que no la he visto. Pues la verdad es que no sabría decirte ahora mismo, Dani. Pero lo voy a pensar. Lo voy a pensar y si se me ocurre en algún momento lo digo. Porque es que tampoco estoy viendo muchas películas, no estoy viendo muchas series, no estoy viendo apenas nada. Vale. Bueno, en un trabajo que justamente coincidiste con Dani es el año pasado hiciste Amor Súperdotado, ¿no? Sí, hicimos Amor Súperdotado. Él, por ejemplo, nos decía que tu personaje era el que tenía en vilo a todo el público. Bueno, no era mi personaje solo, era la trama de mi personaje con el personaje de Manolo. Sí. Sí, no sé, a ver, tampoco sé si es del todo cierto o sea, si es del todo así realmente, pero sí que es verdad que a la gente le gustaba mucho esa trama, pero también porque era una trama muy bonita y no sé, pero al final todas las tramas tenían mensajes muy bonitos. Pero sí que es verdad que fue una trama bonita de hacer, bonita de grabar y sobre todo que en el rodaje siempre había esa libertad para explorar y para hacer cosas y para jugar y para pasártelo bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso luego al final se ve. Vale. Y algo que le he preguntado a Carmen el primer día y ayer a Dani era algo curioso es algún casting que hayas hecho y que al final no haya salido. ¿Tienes alguno? Uf, muchísimo, muchos, 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 muchos. A ver, yo creo que esto no se debería decir, pero no por nada sino porque porque al final todos nos enfrentamos a un montón de casting que ya no es que ya no es que valgan más o menos actuando o que sean mejor o peor sino que den más el perfil y yo sé que muchas veces yo me presento a casting que yo sé que por muy bien que lo haga no voy a dar el perfil porque luego veo a gente o conozco a gente que si ha hecho el mismo casting y que se dé más que dar más el perfil. De hecho creo que es algo que me dijo Carmen que ella había hecho el papel para una película y que después vio la película y dijo por suerte no me la han dado a mí porque la persona que al final la hizo la hacía mejor que ella o no sé si fue de Carmen o Dani no me acuerdo pero Sí, yo creo que eso eso pasa o sea lo que más coraje va es cuando es cuando lo haces con o sea haces un papel y luego ves resultados o sea perdón haces un casting y luego ves resultados y ves que la persona que han cogido pues a lo mejor podrías haber sido tú perfectamente porque tenéis ese perfil pero eso sí eso sí da coraje un poco pero yo creo que para nada es lo mismo como lo que ellos han dicho de que cuando ves un ves un una una actriz que sale con el que está haciendo el papel realmente en el en el proyecto final digamos o sea que ha tenido el papel al final te das cuenta y que tiene un perfil totalmente diferente al tuyo al final te das cuenta y dices hostia sí lo entiendo tiene sentido pero yo creo que eso te das cuenta desde el momento en el que haces la audición en el que dices claro si sabes que te si sabes que te lo a no ser que lo hagas muy diferente o lo hagas o le quieras dar un toque súper especial por ejemplo hace poco bueno hace un tiempo hice un casting para para un proyecto y yo yo supuse que no me lo iban a dar porque el personaje no tenía nada que ver conmigo sin embargo lo hice lo hice jugué un montón con el personaje y al final le gustó mucho entonces bueno al final siempre tienes que arriesgar sobre todo si sabes que que hay muy pocas posibilidades de que te lo den porque el perfil no es realmente el tuyo entonces bueno pero pero que historias como esas hay muchas he hecho personajes para por ejemplo la película de la última de Terminator que me quedé muy muy cerca que me quedé muy cerca de de hacer es más audiciones para para tres o cuatro papeles no lo sé y al final las personas que lo hicieron yo entendía porque lo hicieron pero ¿qué es eso? que a lo mejor al director le gusta mucho y quiere darte otro papel pero al final ves que no encajas en ningún lado y no es el momento entonces no eso no creo que sea ninguna preocupación ningún problema vale y bueno el año pasado también aparte de Amor Superdotado estrenaste estuviste en el primer capítulo de la tercera temporada de Paquita sí vale pero eso no nace de un casting bueno sí una especie de casting pero no es un casting es una especie de concurso ¿no? es una especie de concurso bueno se tenía que grabar un vídeo y enviarlo ¿no? ¿puede ser? sí a ver sí es verdad que no era un casting como tal per se porque no no tenías que hacer nada realmente yo por ejemplo cuando lo hice yo yo me acuerdo que salí de la ducha vi el yo lo primero que hago a salir de la ducha es correr el móvil y es que no me meto en ningún lado me meto en YouTube no sé por qué pero es lo primero que hago y entonces me metí vi el vídeo y dije bueno pues lo voy a grabar grabé una tontería fue unos gilipolles tremendos porque yo sabía que se iba a presentar un montón de gente y digo pero bueno lo hago para ver qué pasa y nada y dos días cuatro días antes del estreno de de la segunda temporada o sea del preestreno de la segunda temporada me llamaron y estuvimos hablando y eso pero pero sí es verdad que no fue un casting como tal fue más una un concurso como tú dices no sé la palabra concurso también ya es un poco a ver no es concurso realmente porque te lo ganas al final pero sí no era un casting tradicional digamos no es un casting tradicional claro pero también por ejemplo como han cogido a mucha gente de veneno para veneno que al final y luego es gente que lo hace súper bien gente que que curra súper bien y ese papel al final después se escribió expresamente para ti ¿no? o sea el de la tercera temporada sí sí yo creo que se vio un poco inspirado en en mi en mi audición digamos en mi vídeo porque en mi vídeo recuerdo que fue un poco caótico que fue muy muy no sé estaba como muy nervioso en ese momento y al final el personaje que salió fue un personaje súper nervioso en cierto sentido que también yo soy un poco así pero pero sobre todo inspirado mucho en el en lo que hice en lo que grabé y ¿recuerdas algo? así del rodaje ¿alguna anécdota o algo que puedas contar? hombre recuerdo muchas cosas pero algo así anecdótico interesante pues hombre me acuerdo de la escena hombre lo que sí que me acuerdo es lo que me da mucha gracia es que yo normalmente ya no porque ya he encontrado el motivo antes usaba calzoncillos que eran como de algodón y al fin a mí los calzoncillos que son así de algodón de algodón básico me dan mucha electricidad o sea me dan mucha corriente entonces también soy una persona que arrastra mucho los pies entonces siempre me da todo calambre pero en ese momento me acuerdo que estuvimos rodando la escena de cuando Maka salta salta la valla de la casa y entonces abrí la puerta del coche y me dio un calambre pero me dio un calambre tremendo y entonces dije uy que calambre y al final lo dejaron porque estaba gracioso pero pero que es así que a mí siempre me daba todo calambre yo no entendía por qué yo lo buscaba en internet no sabía por qué y luego ya entendí por qué es una tontería pero ¿y cómo es rodar bajo las órdenes de los Javis? ¿cómo es rodar con los Javis? es muy chulo es muy diferente a rodar con con mucha gente no porque rodar con otros directores esté mal o sea o sea menor o lo que sea está está igual de está igual de bien pero sí que es verdad que cuando he rodado con los Javis me he dado cuenta de que me han dado mucha mucha libertad ellos por ejemplo saben que yo casi nunca me aprendo un guión entonces les da igual saben que voy a hacerlo no a mi manera pero saben que quiero esa libertad para poder expresarme y poder hacerlo como yo quiera un poco y ellos siempre me lo dan me dejan jugar con el hecho y me dicen venga y a ver y ahora qué podrías decir y ahora qué se te ocurriría entonces eso siempre da mucha libertad siempre ayuda mucho a que tú puedas crear un personaje puedas crear y puedas jugar y divertirte yo creo que al final eso siempre se ve y ahora vas a estar en veneno y no sé si lo puedes contar pero cuál es tu papel se puede decir sí yo creo que eso sí tampoco cuento nada mi papel es el es el el amigo de de Cristina cuando es pequeña de que se llama Joselito y mi papel es el se llama Manolito y es el mejor amigo de de Cristina cuando son pequeños que viven en Adra ¿no? que viven en Adra que viven en Adra pero que no rodamos en Adra rodamos en otra parte vale y ¿cómo ha sido la experiencia de esta de esta serie ahora? pues ha sido muy chula ha sido muy muy chula he conocido a gente muy chula eh eh a gente que que luego me llevó conmigo y y ha estado muy guay ha estado ha sido cortito eh sobre todo lo que grabamos en Almería pero fue bastante intenso y yo creo que a la gente yo espero que a la gente le guste bastante ya te digo mi personaje es un personaje que a lo mejor lo ves si no te das cuenta de que de que soy yo porque es una una caracterización tremenda no seguramente la gente que me conoce si sabrá si sabe que soy yo eh pero si no eso la caracterización es muy heavy y está muy bien y y se me ha olvidado lo otro que iba a decir ay que sobre todo el tema del acento y demás eh fue fue algo interesante pero has tenido que cambiar para la serie claro claro eh bueno no sé ahí ha salido algo bueno lo venimos a ver eh y tienes algún proyecto más así a la vista bueno tienes que terminar Veneno ¿no? porque aún no está si todavía hay que terminarlo vamos mi parte lo que vea es muy pequeño pero pero sí hay que terminarlo y luego estábamos con una obra de teatro eh que íbamos a estrenar ahora en en el teatro Luchana con Andreu Castro eh Chemi Parra y Vicente Vergara ajá y estábamos a punto de estrenarlo ayer hubiese sido nuestro día de estreno eh pero claro con todo esto pues cancelaron los ensayos que nos quedaban cancelamos cancel tuvimos que cancelar el estreno entonces todo se ha cancelado ajá eh así que nada estamos a la espera de que de que volvamos eh o sea de que todo esto acabe eh por eso es importante que todo el mundo se quede en casa que todo el mundo eh lo aguante y que acabemos con esto cuanto antes y podamos volver a retomar nuestra vida cuanto antes ajá y y entonces eso cuando en cuanto esto termine supongo que volveremos con los ensayos si Dios quiere y y a intentar estrenar cuanto cuanto antes pero ya no 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 se sabe nada realmente ajá vale bueno pues esto era lo último que yo tenía preparado entonces hacemos igual que los días anteriores y propongo un invitado para mañana entonces vale eh a ver yo he estado pensando y yo te diría eh yo te diría Carolina Iglesias eh eh sí que porque sale también en eh en Paquita en la tercera temporada de Paquita y porque también está trabajando ahora bueno ha hecho una serie para Youtube y ahora pues está ahí entonces yo te diría ella no sé lo que te dirá pero yo creo que es una buena opción vale pues intentamos a ver si mañana se puede conseguir entonces vale bueno pues eh lo dejamos aquí y muchas gracias por por la charla muchísimas gracias a ti igualmente eh ya hablamos entonces vale un besito cuídate adiós mucho ánimo